Un estilo singular, desde chico me destaco Me querían bajar, me tocaño y tiro tacos Le voy a pegar, ya tengo en la mira el arco La voy a clavar con puntería de un franco Para ir a cantar, estoy un tiempo en el banco Me voy a jugar del otro lado del charco A cualquier lugar, siempre la celeste y blanco Para representar a los míos mientras están Todos los colores no se tocan, me los llevo hasta la muerte Que la chupen los de Europa, esto sangra el vice-eleste Esta hinchada está re loca, nunca va a faltar la gente Y si quieren ganar la copa, las calonetas Me sobra la confianza con el Cuti Romero También el Totamendi que siempre pone huevo Con el Divo en el arco, no para de atajar Acuña y Molina cuidan el lateral Y que juegue el Nico González, humilla a los rivales Pasa Patti y María la pelota y ya lo saben Te pones el motor, los chelzos como un mago Paredes tira el centro y la clavó Lautaro También está Montiel, el Papu y la araña Taglia Fico de tres, correa por la banda Que no nos falte Messi, que es el más importante Y aunque no sea alto, para Argentina es gigante Con el Diego de Del Cielo, un R.K.T. Guillero Y si vamos a ser sinceros, Argentina tiene al mejor del mundo Yo no me confundo, no quiero ver a Messi ganando, levantándola del mundo Con el Diego de Del Cielo, un R.K.T. Guillero Y si vamos a ser sinceros, Argentina tiene al mejor del mundo Yo no me confundo, no quiero ver a L.I.O. ganando, levantándola Gracias a algún agüero, por todos esos años Que aunque no esté en la cancha, siempre nos va a estar bancando Palacios y Rodríguez, Lissandro y Ceneci Pese a la Rulia, Armani, Neuén, Pérez y Alexis Y esta es la última chance después de años de carrera Pa' que se consagre el más grande de mi tierra Que juega la pelota, dejando alma y vida Yo le pego a la nota, me sumo a la movida Me sobra la confianza con el Guti Romero También está Otan Mendy, que siempre pone huevo Con el Diego en el arco, no para de atajar Acuña y Molina cuidan el lateral Y que juegue Nico González, humilla a los rivales Hazá para Di María la pelota y ya lo saben Después le es el motor, lo chenzo como un mago Jaredes tira el centro y la clavó Lautaro También está Montiel, el pampu y la araña Taliafico de tres, correa por la banda Que no nos falte Messi, que es el más importante Y aunque no sea alto, para Argentina es gigante Con el Diego de del cielo, un RKT Guillero Y si vamos a ser sinceros, Argentina tiene al mejor del mundo Yo no me confundo, yo quiero ver a Messi ganando Levantando la del mundo Con el Diego de del cielo, un RKT Guillero Y si vamos a ser sinceros, Argentina tiene al mejor del mundo Yo no me confundo, yo quiero ver a Lio ganando Levantando la del mundo Los pibes del potrero Los que ponen más huevos De la Argentina, para el mundo entero Estamos un pasito a conseguirlo A un pasito y ¿saben qué es lo mejor de todo? Porque depende de nosotros Depende de nosotros ganar esta copa Yo ya lavei o meu carro, regulei o som Ya está tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você, na madrugada Dançar, pular, até o som Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você, na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você